Todos bienvenidos a este espacio. Para nosotros es un placer enorme conectarnos desde muchas partes de Colombia para conocer un modelo de emprendimiento que hoy se hace tan relevante y tan necesario que se lo compartamos a muchas personas que están buscando un vehículo financiero en este momento. Mi nombre es Olga Lucía Vázquez, estamos conectados desde Bogotá, que les cuento de mí rápidamente. Llevo 12 años desarrollando este maravilloso proyecto con resultados extraordinarios. Hoy en día, de verdad que disfrutamos desde esta comunidad a la que pertenecemos, disfrutamos el haber construido hace unos años este negocio. Porque gracias a Dios, gracias a esa gestión inicial, hoy estamos recibiendo dinero que nosotros lo llamamos regalías. Y la invitación de esta noche es a que tú también veas una oportunidad para ti. Entonces, sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestra oradora de esta noche. Ella se llama Lore León, se conecta desde Bogotá. Es 21% distinguida, hija de una hermosa mujer muy conocida a nivel nacional que se llama Blanca Cecilia Acuña. Y Loren decidió continuar el legado de su mamá. Y dijo, sí al proyecto, es una de las herederas del negocio de Blanquita Acuña. Y decidió ella también hacerlo para ella. Y nos va a compartir esta noche su historia de vida y nos va a compartir lo que es el proyecto. Es mamá, mamá súper joven, de dos adultos ya. Una mujer linda por dentro, linda por fuera. De un corazón hermoso, muy suave, muy tierna, que conecta mucho, mucho, mucho con las personas. Y bueno, mi Lorena hermosa, entonces bienvenida a la sala es tuya. Yo de aquí en adelante ya cierro la cámara. Hola, holguita, muchas gracias, de verdad. Buenas noches a todos. Como ya holguita les contó, mi nombre es Lore León. Y en esta noche quiero, pues, hacer como énfasis o hacer una reflexión sobre el tema de la crisis. Realmente en este momento, pues, a nivel mundial se está viviendo una crisis. Pero, ¿quién de nosotros, si miramos o recordamos, en años anteriores no hemos pasado por alguna circunstancia crítica o alguna crisis, qué sé yo, situaciones de sin empleo o alguna enfermedad o una situación que nos haya puesto en un momento de dificultad? Yo en esta noche quisiera contarles una anécdota que para mí marcó muchísimo lo que ha sido mi vida y fue que yo trabajaba para una compañía. Llevaba muchos años trabajando y en algún momento de mi vida decidí salirme de trabajar y estar en casa. Tenía lo necesario y en algún momento la situación cambió. Y cuando decidí volver a trabajar, después de más o menos ocho años, la situación laboral no era la mejor. Y como nos contaba Holguita, yo tengo dos hijos y, pues, necesitaba sufrir los gastos de mi casa, los gastos de ellos. Y, pues, la situación era muy, muy apremiante. No había oferta laboral. Y en lo que me había desempeñado, no me ofrecían el salario que no pudiera solventar las necesidades que tenía. Emocionalmente fue muy difícil porque, pues, ya había recorrido, digamos, un camino laboral, profesionalmente. Y tú ir y ver que las cosas no se dan, que la situación era difícil. Entonces, en ese momento tomé decisiones. Nunca me rendí. Realmente todos los días me levantaba con la fe de que si hacía algo, si buscaba, si crecía personal y profesionalmente, iba a encontrar la respuesta a lo que estaba buscando para salir de esa crisis. Realmente hoy quiero como compartir con ustedes esta situación porque todos hemos pasado por eso. Y, pues, eso es parte de la vida. Y en este momento nos encontramos en un momento o en una situación de crisis mundial. Y lo más importante es tomar decisiones. Es no rendirnos. Es no perder la fe. Y, pues, aquí estoy hoy contándoles a ustedes muy feliz esta historia. Ahora quiero pasar a hablarles de algo que ha sido muy importante en mi vida. Oriflame. Hablarles de Oriflame. Oriflame comenzó con el sueño de ofrecer a muchas personas la oportunidad de cambiar sus vidas y cumplir sus sueños. Yo quiero en esta noche preguntarles a ustedes de pronto cuáles de estos sueños que vemos acá no hemos podido hacer realidad. No sé, de pronto comprar el carro que quisiéramos. Dejar una herencia a nuestros hijos. Pagar nuestros propios estudios. Tener una casa. Tal vez viajar por el mundo. No sé cuál es su sueño o cuál es su deseo que no ha podido cumplir. Tener una jubilación jubilosa. Como sabemos hoy en día el tema de las pensiones es algo que ya no es asequible para nuestras generaciones. Tener una libertad financiera. O no tener deudas. Que era lo que me pasaba a mí en estas circunstancias que les comentaba. O tal vez más importante que eso, tener el tiempo para compartir con la familia. Quisiera que me contaran por medio del chat qué circunstancias o que pensáramos en qué sueños no hemos podido cumplir o no han pasado en nuestra vida. Que sí queremos que pase. Y como nos decía Olguita, les voy a hablar de nuestro vehículo financiero. Nuestro vehículo financiero es Oriflame. Oriflame es una compañía europea número uno de venta directa. Lleva más de 50 años de trayectoria a nivel mundial. Y tiene más de 20 años en Colombia. Tenemos más de científicos en dos centros de investigación y desarrollo. Tiene cinco fábricas propias. Contamos con ventas anuales de más de 1.5 billones de audios. Adicional, cuenta con más de 3 millones de empresarios en el mundo. Somos miembros de la asociación de venta directa que regula la legalidad de nuestro negocio. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece este socio para emprender nuestro negocio? Ahora les voy a contar, no solamente esto, sino los beneficios que tenemos con nuestra compañía. Tenemos un negocio sin riesgo de capital. Nos brinda formación profesional y gratuita en el network marketing. Contamos con una página web de desarrollo y administración de nuestro negocio. Nos brinda incentivos monetarios cada 21 días. Lo que quiere decir que recibimos salario 17 veces al año, no 12 como generalmente sucede. Nos dan bonos adicionales en dólares, viajes nacionales e internacionales pagos por la compañía. Automóviles de alta gama, una jubilación jubilosa y un negocio heredado. ¿Qué les parece todos estos beneficios nos brinda Oriflén? Aparte de ser una compañía muy estable, nos brinda todos estos beneficios. Yo me imagino que todos ustedes se deben estar preguntando, ¿y qué tengo que hacer? Entonces, quiero contarles que lo que debemos hacer es cambiar de marca y convertir tus gastos en ingresos. Aquí vamos a encontrar una lista de productos y quiero que piensen en cuáles de estos productos consumes en tu hogar. A diario, generalmente usamos un desodorante, un champú, un protector solar, un jabón de baño o tratamientos corporales. Entonces, ¿qué tal si yo te digo que podrías usar un producto de calidad europea con los más altos estándares de innovación y adicional a unos costos totalmente accesibles para sus socios? Y que adicional a esto, la compañía cuenta con todos los certificados internacionales. Nuestros productos no son probados en animales y están comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Eso es muy importante para nosotros. Pero bueno, ahora adicional de tener un ahorro en nuestros productos de consumo, vamos a ver cómo podemos generar ingresos. Bueno, aquí en esta gráfica que estamos viendo, digamos que esta personita que está aquí es cada uno de ustedes o yo cuando inicié el negocio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Invitar a otros, ¿verdad? Amigos o personas que conozcamos, que necesiten, deseen y quieran ganar dinero o que tengan en su corazón el renhelo de cumplir cualquiera de los sueños de los que hablamos en el inicio. ¿Qué debemos hacer? Invitar a otras personas. Son, ¿verdad? Entonces, todos nuestros puntos, todos nuestros, disculpen, todos nuestros productos tienen un valor en puntos. Ya les cuento en qué vamos, en dónde vamos a ubicarnos. Aquí en la gráfica que estamos viendo, de acuerdo a los puntos que hagamos personales y grupales. Como les decía, esta soy yo, esta soy Lauren. Yo invité a tres amigos a que conocieran de Oriflame, a que hicieran su consumo de su hogar o ya sea venta del producto, que también lo podemos hacer. Y yo, Lauren, hice 100 puntos. Resulta que mi amiga hizo 100 puntos. Mi amigo también realizó 100 puntos. Y mi otra amiga realizó otra compra de 100 puntos. Lo que quiere decir que en grupo construimos 400 puntos. Entonces, de eso les hablaba. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Aquí, de 200 a 450 puntos, ¿verdad? Eso nos da un título de 3% en la tabla de incentivos monetarios. Lo que quiere decir que generaremos 10,000 pesos de utilidad adicional a nuestro ahorro por construir un equipo. Pero, ¿qué pasa si yo invito a seis amigos? Y cada uno de ellos realiza su compra de 100 puntos. Y a su vez, cada uno de ellos invita a otros seis. Porque ellos también quieren. Entonces, podríamos decir que seis por seis, 36, ¿verdad? Que son las personitas que están acá. Más seis personas son 42. Más tu pedido serían 43. Estamos hablando de 4,300 puntos grupales, ¿verdad? Entonces, eso ya nos suena más interesante. Podríamos ubicarnos aquí, en el rango de 3,000 a 4,999 puntos. Lo que quiere decir que estaríamos en un título de 15% de incentivos monetarios. ¿Eso qué quiere decir? Que estaríamos generando 500,000 pesos de regalías cada 21 días. Suena interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si cada una de estas 43 personas invita a uno? Seríamos 86 personas realizando 100 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que estaríamos por encima de este rango de 7,500 puntos. Lo que nos llevaría a tener un porcentaje o un nivel de incentivos monetarios del 21%. Esto nos generaría alrededor de 1,700,000 pesos cada 21 días. Realmente, esto ya suena muchísimo más interesante. No sé si a cualquiera de ustedes este dinero les serviría para cubrir los gastos o la necesidad o el sueño por el cual están hoy en esta noche escuchando este plan de negocio. Y, bueno, ¿recuerdan que habíamos hablado de unos bonos adicionales a los incentivos monetarios? Pues, aquí están. Cuando tú te mantienes 8 campañas en el título 21%, generando más de 7,500 puntos grupales, obtienes el título de 21% distinguido con un ingreso monetario alrededor de 1,500,000,000,000,000,000,000,000 cada 21 días. Y, adicional, la compañía te dice que te va a dar un incentivo en bono de dólares por el trabajo que estás haciendo. Y nos da un cheque de 1,000 dólares. Pero, ¿qué pasa si este, recuerdan, este es nuestro grupo de trabajo y estos son nuestros amigos que invitamos o que quieren hacer el negocio, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo ayudo a dos de mis amigos a que lleguen al 21%? La compañía me dice que yo califico el título oro, dos de mis amigos, calificando al 21%. Aparte de eso, tengo la oportunidad de concursar en los viajes internacionales. Y ya estaría generando un ingreso de 2,500,000,000 cada 21 días. Adicional, la compañía me dice que si me mantengo en este título apoyando a mi equipo durante 8 campañas, recibiré un cheque de 2,000 dólares. Suena muy, muy interesante y realmente es algo totalmente viable. Pero eso no es todo. La compañía nos dice que si otro de nuestros líderes sube al 21% o llega a la calificación, la compañía nos da el título de orocínio, donde estaríamos generando 3,500,000 y recibiríamos un cheque de 3,000 dólares. Así, sucesivamente, hasta que cada uno de nuestras personas del equipo, estos directos con los que iniciamos nuestro negocio, los ayudamos a que lleguen a su título 21%, a que cada uno de ellos genere alrededor de 1,500,000,000,700,000 pesos, la compañía nos dice que calificamos el título diamante, que quiere decir que en este punto quedamos como si estuviéramos pensionados, porque nuestro negocio genera regalías permanentes. Adicional, nos da la oportunidad de concursar en dos de los viajes internacionales, obteniendo unos ingresos monetarios de alrededor de 10 millones de pesos cada 21 días. Y adicional, nuestro cheque en dólares ya ha crecido a 6,000. Y así sucesivamente, cada vez que ayudamos a cada persona a llegar al 21%, como ya aprendimos, como ya trabajamos con nuestro equipo, entonces buscamos otras 6 personas que quieran generar ingresos, que quieran hacer lo mismo que nosotros y las ayudamos a que sigan creciendo. Y estas personas nos van a ayudar a que nuestros incentivos vayan creciendo. Miren, si ayudamos a 8, si ayudamos a 10, a 12 personas, a ir creciendo en el plan de negocio. Y adicional, nuestros incentivos monetarios. Y la compañía nos sigue dando bonos en dólares por todo el trabajo que hemos hecho. Cada uno de nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar. Aquí podemos encontrar muchísimo más dinero que podemos ganar. Y unos en dólares. Quisiera saber si estás listo o lista para iniciar tu propio negocio. Quiero compartir con ustedes, esta soy yo, la persona que ven acá es mi mamá, la persona de la cual les hablaba, Olguita. Ella inició el negocio alrededor de hace 8 años. Ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo, llevar a sus hijos, a nosotros, unos viajes maravillosos. Y pues yo realmente, como les contaba Olguita, tengo el título 21% exigido, ya recibí mi cheque de mil dólares, estoy trabajando para recibir los otros cheques con mi equipo y que todos podamos cumplir los sueños. Porque Nori Fring sí se puede. Es una oportunidad de negocio maravillosa donde conoces personas con una excelente calidad humana y adicional. Te enamoras de la compañía porque siempre te está dando obsequios y cuentas con tu mejor aliado. No sé qué parte del mundo o a dónde quisieras viajar. ¿Cuál es tu sueño que quieres conquistar? Bueno, este es nuestro plan de negocio. Yo invito a unas nuevas que contacten a la persona que les invitó a escuchar en esta noche esta oportunidad para que con ella resuelvan más dudas. Y bienvenidos todos. ¡Guau! Por favor, por favor, acompáñenme a darle el aplauso que se merece, Loren. Yo quiero contarles una influencia de Loren, si tú me lo permites. Claro. Este tema para Loren es un poco intimidante, pero ella está retándose a que ese miedo que genera cuando se enfrenta a este tipo de cámaras y demás, ella lo va a vencer. Por eso, por favor, ayúdenme a darle los aplausos, aplausos que Loren se merece. Y bueno, Loren, yo quisiera hacerte unas preguntas, mi Loren. Hoy nos has presentado al negocio de una manera espectacular. ¿En qué momento? ¿En qué momento ver que tu mamá, Blanca Cecilia Acuña, que inició su calificación, Zafiro, ¿en qué momento te conquistó con el negocio? Porque generalmente los hijos de uno lo ven a uno haciendo el negocio y demás. Algunos le copian a uno, pero otros no. ¿Cuál fue el momento que tú definitivamente copiaste la idea de tu mamá? Olguita, pues realmente nosotros desde el comienzo vimos que Oriflén era una excelente compañía, pues mi mamá trabajó muy juiciosa para lograr los resultados que tiene hasta el día de hoy y siempre vimos lo maravillosa que era la compañía, pero hubo la oportunidad de ir a Jamaica, al viaje de Jamaica, donde compartimos con muchas personas valiosas, gente joven ganando muchísimo dinero, teniendo una calidad de vida en familia con sus hijos. Y realmente yo ahí me hice la pregunta si quería heredar a mis hijos esta calidad de vida, ¿sí? Esta clase de negocio, ¿qué era lo que yo quería que mis hijos vivieran, que conocieran? Es una oportunidad de negocio para todos, Olguita, para todos. Realmente somos todos personas comunes y corrientes, logrando y conquistando sueños. Y ahí fue que me enamoré total de Oriflén. Y adicional a eso, por un tema de, no de salud, pero sí un tema personal de peso, yo comencé a usar los productos, batido y todos nuestros nutrientes y realmente han sido lo mejor para mí. Y entonces, por un lado me cautivaron los viajes, por el otro veía a mi mamá recibiendo ingresos, y aparte de eso, pues generando salud. No, totalmente enamorada. ¡Qué hermosa! Nos están diciendo que no nos escuchan. Por favor, si nos están escuchando bien, ¿nos pueden colocar 555? Sí, sí se escucha. Perfecto. Mi Loren, bueno, tú acabas de mencionar algo, y es que tú eres una consumidora de la categoría wellness. Tú eres una mujer muy linda, hoy desafortunadamente la cámara no sirvió. Tú eres una mujer muy linda, con un cuerpo muy lindo, y eres muy joven. Tú tienes treinta y algo de años, creo. Pero tú eres muy joven. Tienes seis, donita. Tienes seis. Súper joven, súper linda, tiene un buen paso en Jamaica, era la sensación. Cuéntanos un poquito de tu historia con wellness. ¿En qué momento decides comenzar a utilizar wellness? ¿Qué beneficios has visto? Y yo sé que tú promueves mucho la categoría en tu organización. De hecho, tu organización es una consumidora de nuestra línea nutricional. Entonces, cuéntanos, por favor, un poquito de esa historia de wellness contigo. Sí, Olguita, fue después del viaje a, pues nada, o sea, siempre había visto en mi mamá todos los beneficios, como lo dije anteriormente, pero desde que llegamos de Jamaica, yo inicié a consumir la proteína y las vitaminas. Y, pues la verdad, un secreto es que no soy demasiado amante al ejercicio, pero pues trato de ejercitarme algo en el día, pero tenía un problema con, no bajaba de peso con facilidad y, o sea, me subía muy fácil, pero no bajaba de peso. Y cuando comencé a probar a usar los productos, bajé de peso saludablemente al pasar de los meses y me sentía muy bien, me siento muy bien. Y eso hizo que, pues, pudiera hablar con propiedad de los productos, de la calidad, de lo ricos que son. Y en mi alrededor la gente me decía, oye, ¿cómo te has mantenido de peso? Oye, pues porque la gente generalmente es curiosa y ve estas cosas. Y entonces yo les decía, no, mira, estoy tomando esto, no soy, pues, supremamente, me cuido, realmente me cuido, pues, no exagerada, pero sí me cuido en mantener una buena calidad de vida, de salud. Entonces, solamente hago, pues, como lo normal y consumo los productos. Pero la demás gente se daba cuenta, oye, ¿qué hiciste? Oye, ¿te mantienes? Oye, ¿no volviste a subir de peso? Oye, ¿te ves muy bien? Y adicional, lo que tú decías, mis hijos, pues, son grandes. Mi hijo tiene 22 años y mi hija tiene 19. Entonces, con ellos todo el mundo dice, pero, parecen hermanitos. Entonces, pues, sí, para todos va a ser una bendición el tema de los nutrientes. O sea, el aporte de vitaminas adicional a esto. Cuando comencé a desarrollar el negocio, comparto todo el tiempo con mi mamá el negocio, sus vueltas, todo. Y en el médico siempre también resalta la buena salud que ella tiene. Entonces, es algo muy, muy, muy chévere. A mí, a mí me causa curiosidad algo. Cuando tú estuviste en Jamaica, de hecho, si nos puedes colocar la foto, tú estabas ahí un poquito subida de peso. Hoy en día tienes un peso mucho inferior, mucho inferior al que tenías en Jamaica. Nos podrías contar, cuando nos dices que fuiste bajando poco a poco de peso, nos podrías contar cuánto más o menos has bajado y la manera en que tú consumes. Hueles porque tú tienes una forma muy especial de consumir los productos que a mí me encanta. Me encanta el que la copié. Sí, holguita, yo no era un poquito realmente desde que inicie bajé alrededor de 12 kilos. Tú nos puedes colocar esa diapositiva ahí en tu presentación. Creo que es como la antepenúltima. Y pues, eso que tenía, otra foto. Sí, aquí ya había bajado más, o sea, aquí ya había comenzado a bajar de peso. Aquí ya había bajado de peso. Sí, yo qué hice. Entonces, pues, escuchando el doctor Steve Sting y todas las capacitaciones de nutrición, vi que la manera, pues, saludable, el batido era en las mañanas. Pero resulta que yo tenía un tema de ansiedad. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a tomarme el batido en el transcurso del día en pequeñas porciones. Entonces, fue mi tema personal, ¿no? Sí. Porque en las capacitaciones siempre veía que ayudaba mucho con la ansiedad. Y realmente cuando sentía como esas ganas de picar algo, de comer algo, tomaba unos, no sé, dos onzas del batido en el transcurso del día. Entonces, mi porción la tomaba, o sea, la dividía en varias opciones en el día. Y de esa manera lo fui manejando, manejando, manejando y... Y así logré bajar de peso, Olguita. ¿Por qué nos están diciendo que cuántos kilos bajaste? Bajé alrededor de 12 kilos. 12, 12 kilos. Ustedes miran a Lore en el cuerpazo, lo lindo que es, lo hermoso que es. Es una mamá bebé. Sí, mira, o sea, uno de los beneficios es que tú bajas de peso, pero bajas de peso tonificado. Lo que yo te decía, yo no soy de pronto muy amante del gimnasio, pero a veces me dicen, ay, haces gimnasio y yo no. Pero es que bajar de peso nutriéndote es diferente cuando tú, no sé, lo haces de la manera equivocada que suele suceder. Pero no, imagínate, yo súper feliz adelgazando, generando ingresos y pues viajando, compartiendo con personas maravillosas. Entonces, muy, muy feliz de todo este proceso que Dios me ha permitido tener en Lore en el cuerpazo. Amén. Bueno, yo sé, y Fari, que estaba acá, que ya ahorita le damos el paso a Fari, que ya tienes tu primer 21, ¿no? En tu profundidad 21, que ya tiene un 21 por debajo. Eso hace que tu organización esté empezando a crecer en esa profundidad de 21. Entonces, qué bien. Sí, señora, sí, así es ahorita. Y, por ejemplo, yo ahorita les contaba que cuando llegamos, obtenemos el título de 21 por ciento, más o menos vamos a estar generando entre millón, millón setecientos. Pues, en mi caso, cuando yo llegué ahí, comencé a generar un ingreso, un incentivo por alrededor de millón ochocientos, millón novecientos. Entonces, este negocio es supremamente bondadoso, generoso y, como te decía, somos personas comunes y corrientes, mamás, papás, que trabajamos, que reímos, que lloramos, que pasamos por crisis y aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Yo sé y tenemos un espacio para que lo hagamos porque qué rico hoy compartir de lo que ha hecho Huelnes en tu familia. La mamá de Lauren es Blanquita Acuña, Blanca Cecilia Acuña, que yo sé que muchos la conocen y la han visto en estos espacios y demás. Para la salud de Blanquita, Huelnes ha sido fundamental. De hecho, Blanquita también promueve mucho el consumo de la categoría Huelnes en su comunidad, gracias a sus testimonios de salud. ¿Tú quisieras hoy compartirnos uno o dos testimonios de lo que ha hecho Huelnes en la salud de Blanquita? Ya que tenemos el tiempo, echemos carreta, mi Lauren. No, es, sí, Holgita, mi mamá, pues, bueno, mi mamá cuando es muy juiciosita con su alimentación, a pesar, mi mamá tiene 67 años, 68 va a cumplir, y la gente generalmente dice, no, yo a esa edad no bajo de peso, pues, no, imagínate que mi mamá regla, sí, y baja muy bien, y es, pues, una bendición. Adicional a eso, ella es una persona supremamente activa, ella se levanta a las 6 de la mañana y todo el día tiene energía, o sea, llega la tarde, noche, y ella todavía está diciendo, y qué hacemos, y a dónde vamos, y compartamos, y bueno, en fin. Y cuando vamos al médico, en una oportunidad, tenía una prueba de esfuerzo, y la gente me había dicho que se demoraba como dos horas, y que por la edad, y que bueno, como un poco de temas que se podrían complicar, y bueno, cuando fuimos, yo me senté cuando, sin mentirte, 40 minutos y salió, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, no, ya acabé, y el doctor le decía, en serio, o sea, el doctor también estaba aterrado, porque decía, ¿cómo así que ya acabé? La prueba de esfuerzo se demoraba como dos horas, y ya terminó como 40 minutos. Luego de eso, tuvimos una situación, pues, le diagnosticaron en la piel un tema de un carcinoma de cáncer, y era, pues, asombroso, que la doctora, los médicos decían, es que no puede ser, es que no puede ser, es que no puede ser, porque la apariencia visual de la clase de carcinoma que tenía, no era acorde a con lo que debería de ser. Entonces, le preguntaron que por qué razón, y ella dijo, no, mire, yo realmente consumo el batido, los nutrientes, y la astaxantina. Entonces, la doctora le dijo, la oncóloga le dijo, no se deje de tomar eso, porque era para que tuvieras una llaga gigante en tu pierna, y sencillamente era una manchilla de alrededor de un centímetro, más o menos. Sí, entonces hay varias cosas que, o sea, decían los médicos, no entendemos, y por qué razón. Y le habían dado muchas largas, duró muchísimo tiempo con esa manchita, y no, nunca se dieron cuenta porque realmente no, no tuvo como, no era lo que, lo que, lo que se creían, no era. Tremendo, tremendo, Loren, gracias, hermosa, gracias por compartirnoslo, y si quieres compartirnos algo más, si hay alguien en el chat que quiera preguntarle a alguien a Loren, Loren, tenemos unos minutos todavía, porque qué bueno que aprovechemos estas historias reales de vida, con la nutrición, con el negocio, personas como tú y como yo, que podemos hacer estos negocios. ¿Quieres compartirnos algo más, mi Loren, y hay alguien que quiera preguntar? No, pues realmente, Olguita, hay algo que en Oriflame tenemos, y es que podemos ayudar a otros. A veces, lógicamente, en nuestras circunstancias, deseamos cumplirlas, pero cuando tú comienzas a ayudar a otras personas a cumplir sueños, a salir de crisis, a motivarla, a que tienes un amigo, eso llena más que cualquier otra cosa. Entonces, eso es muy, muy bonito, y este trabajo en equipo, lo podemos hacer de esta manera, como lo estamos haciendo hoy, compartirlo con cualquier persona, tenemos una herramienta espectacular, que es el internet, las redes sociales, esto es un negocio que podemos llevar a cualquier país, como les contaba, estamos en más de 50 países en el mundo. Entonces, hay mucho por hacer, mucho por aprovechar, mucho por ayudar. Y así es, aquí hay una pregunta, y yo quiero, por favor, que nos compartas otro testimonio de tu comunidad. Te voy a decir cuál es el testimonio, sé que en estos días se afilió una persona con vitiligo, que no creía mucho en nuestro producto, y los resultados la impactaron. Entonces, qué rico, si te parece que tú nos compartieras esa historia. Y Rochi te está preguntando, te dice, Loren, solamente un batido al día, ¿preparas? Entonces, si quieres como contarle un poquito, cómo es que lo preparas, si es uno solo, qué cantidad, porque esta es una forma fantástica de consumir el batido. Digamos que preparaba por porciones pequeñas. Si la porción del día, la tomaba en varias porciones pequeñas. No lo preparaba de una vez, porque pues no, pero preparaba porciones pequeñas, en todo el transcurso del día. Igual, a veces también lo tomo en la mañana, completa la porción, y en la noche también vuelvo y tomo. Y lo complemento con proteína o vegetales, y ya. Sí, ha sido como de esa manera el tema del batido. Pero sí, varias veces en el día, varias porciones. Varias porciones, ok. Digamos que la cucharada, la cucharada nuestra, que es la media normal, nos da para dos cucharadas soperas y media llenas. Entonces, es decir, preparabas una cucharada, a la tarde otra cucharada. Entiendo que es así. Sí, Olguita, sí. Digamos, sí, 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 repartía la porción del día en varias. En varias tomas. Tomas. Sí. Y lo que tú decías, ay sí, es que definitivamente, bueno, son cantidades de testimonios, especialmente de huelnes. Sí, tenemos unas personas, una pareja, que son cercanos, amigos, y ellos iniciaron a hacer el negocio. La hermana de él tiene vitíligo hace 38 años. Resulta que ellos dijeron, ay, mira que oímos a la mamá. Mira que oímos que los productos ardían, que hay personas con su testimonio que les ha hecho efecto. Entonces, la mamá de ella, o sea, de mi amigo y de la muchacha que tiene vitíligo, dijo, bueno, por favor, pídanmelo. Ellos le inscribieron a la señora y le pidieron el batido, el pack de vitaminas y la extaxantina, que es la rutina para piel. Y ella dijo, se puso furiosa, les dejó de hablar a ellos, que cómo iba a ser posible, que ya había probado de todo y que nada le había funcionado. Bueno, se puso furiosísima. Como a los 20 días, ella llamó, escribió, dijo, imagínense que la gente del trabajo y la gente que la conoce le comenzó a decir, oye, ¿qué te estás haciendo? Oye, te estás maquillando las partes blancas o te bronceaste, ¿qué te pasó? Que ya no tienes, ya están pigmentándose. Y ella era aterrada, ella dice que ella no, pues ella como que no había sido consciente de eso. Y cuando, claro, ya se puso a ver, realmente sí, el producto, mira, en menos de 20 días, ya su piel comenzó a pigmentar. Entonces, ella los buscó, pidió disculpas y pues imagínate, es una consumidora de Oriflín y en su corazón el deseo de contarle a todo el mundo, a dar su testimonio para ayudar a otros. Porque ella dice, pues con tristeza, porque estas son situaciones que en el corazón que intentaba muchas cosas para poder recuperarse o buscarle una solución. Y había invertido dinero, tiempo y no lo había logrado. Por eso mismo fue su reacción inicial. Entonces, es tremendo, ¿ah? ¡Qué bendición! ¡Ay, mi Lore! Mi Lore hermosa, gracias. Gracias primero por aceptar la invitación, sabiendo que esto para ti es algo que, ¡ah! Pero ahí lo vas dominando. Gracias por compartirnos todas estas historias de vida, esos testimonios tan lindos de bienestar y salud con nuestra línea nutricional Núñez. Y nada, gracias, gracias. Fenomenal, maravillosa. Por favor, ayúdenme a mandarle aplausos, aplausos virtuales. Que son los ocho para Loren, porque lo que hemos aprendido hoy contigo, Dios, ha sido fantástico. Una clase magistral. ¡Gracias! ¡Gracias!